Soy Francisco Viedo, licenciado en educación, magíster en motricidad humana y estoy cursando mi proceso de generalización del doctorado. Llevo ocho años en la universidad, imparto las cátedras de didáctica de educación física, aquí en el medio natural y de puertaventura. Los objetivos centrales de mis cursos están asociados al ámbito metodológico y se aproximan al medio natural y entienden a este como una herramienta válida para generar aprendizaje significativo en los estudiantes. Aprovechamos los espacios próximos a la universidad como es el cerro, el río y la alameda, además de visitar la cordillera. Es una posibilidad de crecer en el ámbito personal como profesional. La carrera invita a vivir una pedagogía desde la experiencia, aprovechando los deportes, aprovechando el medio natural y también el ámbito teórico. Ellos viven el proceso que posteriormente van a realizar en el ámbito escolar. La relación que tenemos con nuestros egresados permite una continuidad del proceso formativo y por eso dicen optar por la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Chile. ¡Gracias!